Bueno, listo Sar, que estrena serie en Netflix este próximo viernes, se llaman Los Favoritos de Midas, y ya adelanto que es de las que engancha, porque hay un conflicto que es muy chulo, y es que hay un millonario, ¿crees tú?, al que el dinero se le vuelve en contra. Sí, es un millonario extorsionado, es Víctor Genovés, que es un hombre que de buenas a primeras un día se levanta, parece que ha triunfado la vida, de repente le ha llegado dinero un poco caído del cielo, también es verdad, pero es cierto que es un tipo con mucho talento empresarial, dirige un grupo empresarial muy grande, pero un día recibe una carta anónima firmada por un grupo extraño que no sabemos bien de dónde viene, que son Los Favoritos de Midas, y estos señores le piden una cantidad de dinero a la cual si no accede a pagar, pues bueno, empezará a tener consecuencias traducidas en muertes de gente al azar. Como luego lo vamos a ver en el tráiler, le piden 50 millones, con lo cual, claro, es inevitable, o sea, empiezas a ver la serie, yo he visto la serie, porque me la adelantaron y me lo he pasado en grande, y es inevitable hacerte la pregunta, personalmente, o sea, ¿tú lo pagarías? ¿Por tú pagarías tu dinero y te quedarías sin dinero para salvar a alguien que no conoces? Esa es cuestión, ¿eh? Pues es curioso porque esta pregunta nos la hacíamos todo el rato, evidentemente, sobre todo con Mateo, todo el rato intentábamos hacernos la pregunta, pensando, claro, con el dinero de los demás siempre es muy fácil decir, no, evidentemente, no, 50 es el sentido, si los tienes y le sobran, venga, que ponga los 50 millones y ya está. Pero luego es verdad que con el dinero de uno ya las cosas empiezan a cambiar. Claro, cuando las cosas te pasan a ti, las opiniones cambian mucho. Sí. Y primero, si decimos, si yo tuviese 50 millones, los daría para que no matasen a nadie, es mentira, porque no sabemos cómo es una persona que tú, yo al menos, tú tienes 50... Ahora mismo no tengo los 50 millones, pero bueno, joder, dame tiempo. Claro, pero una persona con 50 millones seguro que le cambia un poco la personalidad. Pero vamos a imaginar que son 6.000 euros lo que tienes en el banco y la casa que has estado 20 años pagando la hipoteca. Y entonces te llegan los favoritos de Midas y te dicen, o me das la pasta y la casa... Ahí creo que sí, lo que pasa es que luego también hay dudas de las que se plantean en la serie, que es... Tengo la seguridad de que este dinero es para eso, es para salvar la vida de esa persona, que estoy financiando exactamente. O sea, hay muchas dudas que se plantean a lo largo de la serie con respecto a esto. Y que son las dudas que lógicamente creemos que el espectador se irá planteando. Y que uno inevitablemente se pone... O sea, antes sí cuando estás leyendo una cosa como este material, ¿no? Es decir, joder, ¿lo haría o no lo haría? No sé, es difícil, ¿eh? Yo creo que como mucho la gente aguantaría una víctima. Sí, luego también está la cosa del vacile. Es decir, pero hostios, me están vacilando, me están probando...